¿Qué es la era de la información? Y lo peor de todo, estamos menos involucrados que jamás en la historia. Yo creo que en otros momentos históricos, por muchísimo menos que lo que estamos viviendo ahora, ya se hubiera armado un reverendo. Así ha sido históricamente. Y no está ocurriendo. Así es. Ya no nos quejamos ni siquiera. Ni por la impunidad y la corrupción, ni haciendo nuestra parte como ciudadanos. La decadencia de los pueblos viene por ahí, ¿no? La falta de interés por generar conocimiento de su entorno. En nuestro entorno, pues lo desconocemos. Desconocemos quiénes somos. El concepto de ciudadano, de ciudadanía, no terminamos de entenderlo. A veces lo medio lo entendemos en el aspecto constitucional, político, electoral. Pero no lo terminamos de entender en el aspecto cultural justamente, en el aspecto social, de ser el habitante responsable de la ciudad. La ciudad que responde ante la ciudad, ya sea exigiendo que la ciudad, a las autoridades que la ciudad cumpla con los servicios urbanos elementales y a la vez haciendo buen uso de esos servicios urbanos elementales. Entonces, en ese aspecto, en el aspecto cultural, no hay cultura ciudadana. Apenas lo hay en el aspecto político constitucional. Y además, pues a las autoridades les conviene, a los políticos les conviene que esto pase. Que lo que decía Alfredo al principio, que la ignorancia permee en toda la sociedad. Que se reproduzca ignorancia, ¿no? ¿Se acuerda del Virrey Lacroa que decía? No eduques a los indios porque se te van a revelar. Pues exactamente, Oaxaca sigue conquistada. Vivimos todavía en la época de la, de la, este, de la época de la colonia. Y en ese sentido, bueno, lo que se genera, les encanta generar opinión pública. La opinión pública no conduce a nada. O sea, opinamos, 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 los ciudadanos opinan. Pero no hay criterio público. Lo que debemos generar es criterio público. Eso sí nos va a llevar a generar una cultura de insertarse en la toma de decisiones de las autoridades. Y de que cuando no se esté de acuerdo con la desatoma de decisiones, como la parafernalia que se armó ahora, pues se discuta. No solamente se lamente, como lo que probablemente pudiéramos estar haciendo ahora, sino que realmente generemos las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir sin realmente una, que no sea motivo de burla pasajera, ¿no? De querer arreglar las cuestiones de manera plástica, desechablemente, y dejar ahí que perdure, al final de cuentas, algo que no puedes borrar. Claro. Dando una mala impresión de lo que de concepto de patrimonio cultural tenemos. Hay algo que también, y digo, no sé en realidad en qué consistan los puntos para conservar una declaratoria de patrimonio mundial, por ejemplo, ¿no? O en qué consiste el sistema de financiamiento, los apoyos económicos que se reciben por ser ciudad-patrimonio, etcétera. Pero es inconcebible que conserve una declaratoria de una ciudad que tiene como ejes elementales de los criterios precisamente para ser considerada patrimonio, el medio ambiente, teniendo el sistema de transporte público que tenemos. En realidad, no vienen a Oaxaca, no se sientan en las calles a ver cómo están las cosas, se dejan engañar esperando que justamente cuando todo mundo hace esfuerzos extraordinarios, extra-rutinarios para tener bonita la ciudad, es lo que basta para que Oaxaca pueda, y con todo el dolor de mi corazón, gozar de un prestigio que en la actualidad no se merece, ni en términos de políticas públicas, ni en términos de comportamiento civil, que debe ser desplegado, como decía Jorge, en base a criterios, a criterios bien comprendidos y a nociones bien arraigadas, que conviertan entonces a cada uno, cayendo quizá en romanticismos, en parte de la solución y no en parte del problema. En mi opinión es un problema de actitud frente a ti, frente a la vida y frente a los demás. Como resultado de una falta de proyecto de vida y como falta de hambre de trascendencia o de eternidad, si eres creyente, se nos acabó esa hambre de trascendencia. No olvidemos, y todavía podemos darnos el lujo de observarlo con todo el caos urbano que hay, basta ir al mirador del Cerro del Fortín para apreciar la belleza arquitectónica, pero además sustentable del Centro Histórico, una cuadrícula sin tecnología satelital para dimensionar las magnitudes, las distancias, los volúmenes de densidad poblacional, etcétera, de lo que hoy presumimos. Esa fue la visión de trascendencia, de sabiduría, de sentido común de Juan Peláez de Berrio, el alarife que construyó Oaxaca. Y que todavía es la parte valiosa y que lo que permitió, junto con la zona arqueológica de Monte Albán, declarar al municipio de Oaxaca de Juárez Patrimonio Mundial de la Humanidad. Digo, sí, cultural de la humanidad. Y en este sentido, Oaxaca es la única ciudad en el país de las 10 que tiene la declaratoria, que tiene dos distintos reconocimientos, una por el Centro Histórico y otra por Monte Albán. Así es. Que bueno, afortunadamente está en otras manos, y por eso conserva ciertas características que le permitirían seguir, digamos, palomeado en términos de los criterios que le conservarían la declaratoria. Pero el Centro Histórico, Jorge. Pues el Centro Histórico es un gran mercado, ¿no? En épocas es un mercado verbenero, ahí confluimos todos, es una verbena popular, cotidiana. Se arregla para el turismo en determinadas épocas y se arregla en el curso normal del año, ¿no? Se desarregla. En ese sentido, bueno, no tiene, yo diría incluso que ni Monte Albán, ¿eh? O sea, para llegar a Monte Albán hay que pasar también por la realidad oaxaqueña, hay que pasar por algunos donde no se le ha puesto atención, y no por el turismo, porque cuando tienes un título de esos o debes ponerte a reflexionar sobre la importancia de pertenecer, de pertenencia a un legado histórico tan importante. Y no solamente porque estés o no calificado, sino porque eso debe hacer que pudiera generar lo que Vasconcelos decía, que había que generar una raza cósmica, ¿no? En donde todas las culturas, todas las etnias, pues, pudiéramos sentirnos orgullosos de ello. Pero si tienes, por un lado, un patrimonio que explotas para darte a conocer ante el mundo, y por otro lado, a ciudades o áreas conurbadas a los que explotas para sostener lo otro, y que no les brindas ni el menor desarrollo urbano posible, que viven sin servicios muchos de esos pasos por donde nos vamos, ¿no? Las agencias que vemos por ahí, es terrible, ¿no? Bueno, pasa lo mismo. Oaxaca no es como ciudadano, es el centro histórico, y el centro histórico es el que está considerado en realidad, ¿no? Como tal. Pero sí, ya ni el centro histórico podemos sentirnos tan orgullosos de ello, ¿no? Que se les ocurre hacerlos a su manera, luego viene otro gobernante y lo cambia, le quita los árboles, le pone otros, este... Bueno, ya hacen de la ciudad. Que afortunadamente, bueno, conserva un buen porcentaje de su arquitectura natural o originaria. Pero que se ha ido cambiando, no precisamente para bien, ¿no? Más bien alterando para mal. Alterando. Yo tengo, bueno, dos comentarios muy rápidos antes de irnos a corte, porque es también compartir, en parte, anécdotas. He conocido a gente que ha viajado mucho, pero en particular recuerdo una conversación con una persona que conocía muchas partes del mundo y haciéndolo coincidir, sin duda conocía muchas ciudades que tienen estas declaratorias, ¿no? Conoce Tokio, conoce Sydney, conoce Londres, conoce Roma, conoce Barcelona, conoce Casablanca en Marruecos. Y la cosa más triste que yo he podido escuchar como ciudadano o como habitante de esta ciudad ha sido que Oaxaca es la ciudad en la que siente menos desapego de los propios habitantes por el espacio en el que viven y en el que conviven. Es que ese es el problema de fondo. Hay una crisis de arraigo, o si no hay una crisis de arraigo, porque todo mundo se llena la boca en los discursos. El orgullo oaxaqueño, el talento artístico, la pluriculturalidad, lo cual nadie respeta ni en la disposición de los recursos ni en la formulación de políticas públicas, desde luego. Pero yo creo que la crisis va, y ya nos tenemos que ir a corte, perdón, pero efectivamente la crisis es porque en el caso, cuando menos, de las autoridades es más grande la ambición que el hambre de trascender o el hambre de construir realmente una sociedad. Y yo creo que eso es con lo que nos debemos quedar en parte de quienes toman las decisiones y lo cual explica con muchísima facilidad, aunque también es muy desanimante sacar estas conclusiones del por qué las cosas están como están. No hay interés, o cuando menos son intereses que no son los comunes o los del pueblo. Entonces nos vamos a ir a una pausa. Al volver tenemos ya que empezar a hacer nuestras conclusiones, pero creo que todavía tenemos muchísimo que decir. Amigos, quédense con nosotros. Volvemos ya con la recta final de este programa. ¡Gracias!